Anoche se entregaron los séptimos premios empresariales de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha en el Teatro Circo de Albacete. Se entregaron cinco premios, uno por cada una de las provincias castellano-manchegas, y el premio de Ciudad Real fue a parar al socuellamino Félix López Cuellar, de Transportes Félix e Hijos. El Ayuntamiento de Socuellamos quiso estar presente junto a Félix en un momento tan destacado, y así se desplazaron hasta Albacete el alcalde Sebastián García, el concejal de Comercio, Turismo y Empleo Vicente Delgado, y la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Pruden Medina. El apoyo que el Ayuntamiento de Socuellamos, el Gobierno Municipal, quiere dar a los empresarios, a las empresas de la localidad, y especialmente cuando son reconocidos por una organización empresarial a nivel de Castilla-La Mancha. Y por eso ayer en Albacete estuvimos tanto la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Pruden Medina, el concejal de Industria, Comercio y Turismo Vicente Delgado, y yo como alcalde del Ayuntamiento de Socuellamos, para mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Socuellamos, y en definitiva el apoyo del pueblo de Socuellamos, a este empresario, a Félix López Cuellar, tantos años dedicado al servicio del transporte, especialmente de mercancías, donde ha creado innumerables puestos de trabajo y ha sabido transmitir a su propia familia también la empresa suya. Yo creo que es un premio merecido a nivel regional, por la dedicación a lo largo de los años que ha tenido Félix al mundo de la empresa, por los puestos de trabajo que ha creado, por su carácter personal, amable y cercano a todos los ciudadanos y a todas las personas, y por su empeño en la búsqueda de otros medios de transformación de la propia empresa y de ampliación, que va haciendo que sea una de las empresas que más están creciendo en Socuellamos en los últimos años. Y por eso quiero públicamente aprovechar la radio municipal de Socuellamos para felicitar a Félix, a su familia, en general a la empresa por este reconocido premio que ayer se le concedió en Albacete, dentro de los premios empresariales de Castilla-La Mancha. Transportes Félix está ubicada en Socuellamos y se fundó en 1973. Se basa en el transporte por carretera, tanto a nivel nacional como internacional, y forma, junto a Cisternas Félix y Crúas Félix, un grupo de empresas de reconocido prestigio en cada uno de sus sectores. Estos premios de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha premian el esfuerzo emprendedor, que parte de la nada, sin medios, y consigue tener muchos años después una empresa aún con actividad. Estos premios no se caracterizan por la juventud de los premiados, al tenerse en cuenta a gente muy asentada, que ha hecho su vida profesional en la región, ha levantado una empresa y le ha dado continuidad a través de una segunda generación.